El 20 de noviembre de 1998 se lanzó al espacio el módulo ruso Saria, la parte más grande de la construcción que provee a la Estación Internacional Espacial de Energía y Capacidad de Propulsión. Este laboratorio, conocido por sus siglas ISS, está celebrando el 20 aniversario del arribo de los primeros astronautas quienes llegaron el 2 de noviembre del año 2000. Desde entonces, la estación conformada por las principales agencias espaciales del mundo ha alojado a cerca de 200 personas, convirtiéndose en lo más cercano a una comunidad humana extraterrestre. Una operación en tiempo récord. Una nave Soyuz con dos cosmonautas rusos y una astronauta estadounidense se acopló el miércoles a la Estación Espacial Internacional, tan solo tres horas después del despegue. Por tanto, se redujo a la mitad del tiempo de este tipo de vuelos tripulados, que antes tardaban como mínimo seis horas. El viaje fue posible gracias a un nuevo sistema de guiado de los cohetes Soyuz, que permite aproximarse a la estación en solo dos órbitas contra las tres que hacían falta antes. El sistema fue probado en abril de 2019 con una nave Progress que realiza el abastecimiento de material. El despegue de esta nave rusa hacia la Estación Espacial es el primero desde que el pasado 30 de mayo el cohete estadounidense SpaceX rompiera nueve años de monopolio ruso en los viajes a la estación, logrando despegar desde el centro John F. Kennedy en Florida.